Gracias José, estamos en vivo para Impacto Deportivo y por supuesto para saludarlo a Juan Ignacio Bueno, lo primero preguntarte cómo está Juan desde el punto de vista físico después de tamaño esfuerzo en los últimos días Hola, buen día Bien, bien, la verdad que el otro día terminé me partí un poco cansado pero hoy ya, gracias a Dios, me siento recuperado Pensando en tu posición, ¿qué te queda más cómodo? Un poquito más atrás de Federico, un poquito más adelante ¿Cómo jugaste en algún pasaje con McAllister? Y la verdad que las dos posiciones si bien antes cuando lo hice con Andrés que estaba Cuba, jugaba un poco más suelto como lo hice con Francis y después, bueno, el torneo pasado así que me preguntó si podía jugar en otra posición y la verdad que me siento muy cómodo las dos siempre de aportar mi grana de arena de la posición que me toque La última de mi parte y agradeciendo a los colegas si tenés que elegir, ¿cuál preferís? ¿La sudamericana o el torneo local, Juan? No, las dos cosas Creo que hoy en día no tenemos preferencia vamos a tratar de hoy en día enfocarnos en el partido del sábado después se verá el partido con Brantino pero creo que el grupo está preparado para las dos cosas no es normal que estemos en esta situación entonces creo que tenemos que aprovechar las dos oportunidades que tenemos pero bueno como dije recién ahora pensar el partido de Colombia Gracias Marcos Javier Flores de La Voz del Interior Javi, por favor, adelante Hola Juan y buen día ¿Cómo estás? Hola, buen día Javier Bueno, bien, bien Juan, la pregunta es es concreta ¿están le están pasando factura al al equipo del equipo todo este esfuerzo que están haciendo de viaje de concentración de jugar tantos partidos ¿lo están sintiendo más el equipo más de lo que ustedes lo pensaban? Y esto lo digo concretamente porque me parece que después de que lo que sucedió en el viaje a Colombia las dificultades que tuvieron para volver con esos líos y disturbios que hubo en Colombia es como que el equipo sintió el bajón y se notó en la cancha Sí, creo que que es complicado como decís vos jugar creo que no fue normal lo que pasó de jugar cada dos días esto que pasó ahora si bien obvio se siente el cansancio de los días de más cosas pero creo que el equipo está preparado ya de la pretemporada siempre se notó que estaba muy bien físicamente por ahí cuando se jugaba un solo partido cada una semana teníamos más tiempo de recuperación que estábamos no estábamos tan acostumbrados ahora como que son dos días tres días pero creo que el equipo está bien está bien de cabeza y bueno vamos a tratar de estar a la altura de los partidos Bien gracias Matías Magdaleno de la 1913 Matías habilitate el micrófono por favor Sí qué tal saludarte justamente Nacho y consultarte porque ahora tienen que volver a viajar y nuevamente regresan a Córdoba cómo vienen llevando no solamente la carga física que tienen ustedes sino también el tema de los viajes y justamente lo que es el factor psicológico ustedes están acompañados también desde ese punto de vista Sí sí como te dije recién creo que para este tipo de situaciones tenemos que estar preparados de la cabeza también no solamente en lo físico del cuerpo sino lo que pensamos nosotros no no pensamos que vamos a estar cansados en los partidos ni nada nada de eso pensamos en la oportunidad que se nos están presentando que creo que son son muy lindas hoy estar jugando entre los ocho mejores del torneo y estar y depender de nosotros de la clasificación así que creo que la cabeza estamos muy bien y eso nos sirve mucho Gabriel Rodríguez Cadena 3 ¿Qué tal? Buen mediodía hola Juan bueno se viene Colón ¿vos crees que bueno ya los los colegues te han preguntado sobre la la situación física este de ustedes y también mental ¿no? no sé me parece que las cosas juegan esas dos cosas juegan también a la hora de poder disputar un partido tan clave como el de este sábado frente a Colón ¿vos crees que dejaron gran parte de sus este de su desgaste físico en el partido anterior por copa? no como te dije creo que que cada partido en dar el máximo después como como responde pero esperamos fuerte a ver que 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 tengamos tantos problemas de los maneja todo y y en ese sentido estamos muy bien así que creo que que vamos bien preparados para afrontar el partido del sábado bueno y que vieron de bueno acá en el fútbol argentino todo se conoce ¿no? digamos creo que es muy difícil por ahí poder jugar un partido y que el rival te sorprenda porque digamos el fútbol está todo inventado más allá de los de las cositas que buscan siempre los técnicos de turno ¿no? pero ¿qué pensás de lo que viene? ¿qué pensás del rival que hizo una gran campaña en su zona? cayó quizás desde lo futbolístico en el último tiempo ¿es un rival de cuidado? sí sí obvio que sabemos que ya todos los equipos son competitivos acá en la Argentina más colón que lo que lo demostró en su zona ¿no? que terminó terminó primero haciendo grandes partidos tiene jugadores muy interesantes pero bueno nosotros también tenemos los nuestros por ahí si bien respetamos al rival sabemos lo que lo que podemos dar nosotros y estamos preparados para cualquier situación coincide la última coincide con el técnico respecto a esta crítica que él hace en continuado sobre que si no digo que no es este inhumano pero que difícil jugar cada 48 horas sí obvio que sí creo que es algo que nunca estábamos acostumbrados siempre se dice que a las 48 horas recién aparece en la fatiga de los partidos y a nosotros nos tocó jugar pero bueno tampoco una excusa si bien por ahí estaría bueno tener esos tres días nos tocó eso y bueno creo que estar a la altura más que nada de lo mental y lo físico gracias Alejandro Benveniu Radio Mitre hola Juan como te va un gusto saludarte Juan el rival que tienen me parece que es un rival que juega y esos son los equipos que les conviene a ustedes pensarlo mi hijo si no sé si los equipos que nos conviene pero por ahí son los que nos sientan más cómodos por la forma de jugar que tenemos nosotros por ahí cuando los equipos se nos complica un poco entrarle y cuando se hace de ida y vuelta creo que es lo que nos sienta nos sienta más cómodos pero bueno como te dije todos los rivales son son difíciles el fútbol argentino creo que hoy en día es uno de los más parejo y que ha demostrado en este tipo de torneo que por ahí no solo están los equipos grandes sino hay varios equipos que por ahí no son los que habitualmente pelean en el torneo así que bueno creo que va a ser un partido muy duro y esperemos estar a la altura por ahí te toca marcar quizás a uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol argentino hoy como el Pulga Rodríguez tenés alguna manera especial para marcarlo no sé te preocupa si bien todavía no sé si me va si me va a tocar jugar después después se verá eso pero bueno creo que como dijiste el Pulga es un gran jugador de mucha jerarquía pero bueno nosotros también tenemos nuestras armas para para tratar de pararlo a él en su forma de jugar y poder demostrar lo nuestro en la última cortita le pido perdón a todos están para salir campeones en el torneo local y esto te lo pregunto por el desgaste físico que vienen teniendo se animan y gracias no sé si para salir campeones nosotros vamos partido a partido hoy en día tenemos estamos a cuarto a cuarto de final de un torneo contra un gran equipo como el Colón como siempre te dije vamos partido a partido hoy pensamos solamente en el sábado pero creo que si hemos llegado a esta instancia porque muy bien las cosas así que vamos a tratar de aprovechar la situación Gracias Alejandro vamos a continuar Martín Campillay de Radio Impacto Martín por favor micrófono Gracias José muy buen día Juan Ignacio para consultarte bueno tuviste un medio campo compañeros en el último partido distinto digamos no habitual como ese Franco Fragapane y también se produjo el debut de Diego García como viste a tus compañeros como te pudiste acoplar en ese nuevo digamos en medio campo Medina Bien bien la verdad que me sentí muy cómodo creo que que Fra eh es un jugador muy inteligente que se molda a a cualquier situación eh así que le pido si podía jugar en esa posición la verdad que lo que lo hizo muy bien y me alegra mucho por él y bueno el debut de Diego que hace poco está con nosotros eh eh rápidamente se metió en el equipo en el esquema sabía lo lo que pedía el técnico y también eh creo que lo hizo de gran manera me pone muy contento por él bien y como pensando un poquito más allá porque se viene un partido clave contra el Red Bull Bragantino también eh se piensa en Colón ahora o después eh viendo cómo van a ir con Colón cómo va a ver el resultado también empiezan a pensar en medio del partido por ahí en el siguiente rival y cuidarse ustedes también eh tratar de de salir y descansar en medio del partido eso se se puede llegar planear no no solamente que hoy en día estamos pensando en Colón en el Sábado sabemos que que es una final para nosotros eh después del partido del Colón cuando cuando termine eh se verá cómo preparamos el partido contra Bragantino eh como te dije hoy en día tenemos la cabeza puestamente sola sola en Colón gracias Martín vamos a ir finalizando le vamos a dar pie a Gustavo Leí Zamón para que haga las últimas dos preguntas y cerramos la conferencia de prensa de Juan Ignacio Mendes Gustavo por favor adelante gracias José Juan Ignacio buenos días qué balance haces de todo esto de partidos en lo personal vos ah eh buen día creo que que muy positivo la verdad que me he sentido muy cómodo en los partidos eh de lo físico también eh creo que que he podido aportar no sé si lo mejor de mí pero pero muy buenas cosas y eso me pone me pone contento en qué en qué puesto te sentí más cómodo jugando vos bueno como dije recién por ahí eh torneos anteriores cuando estaba Andrés jugué un poco más suelto como dice estos partidos que jugó Franci y después cuando me tocó jugar con Fé me me de un cinco más posicional la verdad que las dos posiciones me sientan cómodo si bien la de cinco para mí es una posición nueva que la empecé a hacer el torneo pasado me sienta muy cómodo cualquiera de las dos bueno muchas gracias Gustavo si algún colega tiene alguna otra pregunta no hay ningún problema si no vamos finalizando la rueda de prensa eh si tenía una pregunta más si Matías dale dale adelante por favor hacemos la última pregunta con vos y cerramos perfecto perfecto gracias si Nacho consultarte porque ahora como bien decía un colega jugó García también el chico Malatini eh ya prácticamente ninguno se siente eh titular por esta rotación que están viviendo y el técnico ya pone justamente a lo mejor que tiene a mano o por ahí pasa que dicen bueno este fin de semana o este miércoles cuando juegan entre semanas me siento que voy a ser el próximo titular no como eh venimos trabajando todo de la misma manera la verdad que que nunca nos sentimos titulares es que en los primeros partidos había una una base eh en mi caso y creo que que la en todo el equipo nunca nos sentimos titulares por por el sentido de que estamos todos eh en todo entrenan al 100 y todos están están demostrando que quieren jugar creo que como dijiste vos le tocó debutar a a Juli que lo hizo de una gran manera y pareciera que que hace mucho que está jugando eh todos están preparados para jugar y y eso es muy importante porque con esta seguida de partido que tenemos eh cuando le toca a uno que no lo viene haciendo eh está preparado gracias Nacho no de nada bueno de esta forma finalizamos muchas gracias a a todos los colegas gracias Juan por por tu tiempo que tengan buen día buen día buen día hasta luego gracias buen día gracias